Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Ayer día festivo para el FC Barcelona. Seis de sus secciones conseguían un sestete. La victoria frente al Jaén del FC Barcelona conseguía que el FC Barcelona tuviera un sestete. Enhorabuena a todos. Empezando por la parte que le toca al señor Bartomeu, porque el baloncesto y el equipo femenino, el gran trabajo lo hicieron ellos. Y el resto, los muchos años que se venían trabajando en distintas secciones, balonmano, hockey, futbol sala, también tenía su parte de responsabilidad positiva la directiva del señor Bartomeu y todo lo que le ha tocado llevar al señor Laporta desde que está durante los dos últimos años y medio. A todos enhorabuena. Es un momento de alegría, pero también es un momento de reflexión, porque coincide con el recorte en todas las secciones. Volveremos a ver esto alguna vez más. Será difícil. No les quiero engañar. Será difícil. Por no decir que algún día las secciones puedan terminar desapareciendo. Con estos recortes, alguna de las secciones no me extrañaría. Ayer ya hablábamos de que el vólibol ya no iba a participar, el Barça de vólibol ya no iba a participar en la Superliga por tema económico. Aunque el Barça no lo quiere decir, la situación es muy complicada, económicamente hablando. Se cierra Barça Televisión dentro de unos días. Ciento y pico personas se van fuera. La Sociedad Anónima Deportiva querrá seguir apostando por las secciones, que tan buena noticia nos dio ayer con ese sestete. Veremos. El tiempo lo dirá. Les leo en este vídeo, como hago siempre, todos los sábados, les leo el artículo del maestro Tony Friero. Con respecto a colación del desayuno, del desayuno del señor Eudar Romeo con medios de comunicación. Que, por cierto, me han dicho, off the record, que algunos medios de comunicación no fueron invitados y algunos se presentó y no les dejaron entrar. Esto ya empieza a ser algo que se pasa de castaño escudo. El artículo del señor Tony Friero. El mundo al revés en el Fútbol Club Barcelona. Diario Sport. Maestro Tony Friero ha escrito lo siguiente. Se lo leo con todo el cariño del mundo porque me encanta este periodista. Es de los de raza, como otros muchos que conozco aquí en Barcelona. Bueno, muchos. Algunos importantes. Ya me gustaría que la mayoría fueran así. Pero hay muchos que miran a los lados. Tony Friero no. Mira al frente. Les leo. El jueves estaba a punto de cerrar el artículo de esta tribuna reconociendo y aplaudiendo el mérito de los responsables del Fútbol Club Barcelona por haber firmado a Bundogan. Cuando tuve conocimiento de todo lo que había explicado el vicepresidente económico Eduard Romeo en un desayuno con periodistas. Y me quedé estupefacto. Por primera vez desde que me dedico a esta profesión, más de 40 años, un directivo del Fútbol Club Barcelona amenaza directamente a socios de la entidad. Seremos implacables y tendrán que responder del daño que provoquen al club con su propio patrimonio. Esto decía Eduard Romeo. Ya se lo dije ayer en el vídeo. Se refería a los representantes de diferentes grupos de opinión junto a otros socios a título individual que han enviado sendos burofasex al síndic del xoxi y a la comisión económica pidiendo explicaciones sobre la financiación del Espai Barça expresando sus quejas y dando algunas opiniones. Claro, como decía el señor Laporta que el club era de los socios, socios tienen derecho a pedir explicaciones. Digo yo, no a que te salga el vicepresidente económico y amenaza. Esto ya le tendría que haber costado el puesto en cualquier empresa seria. Ya sé que el Barcelona es un club de fútbol, pero ya está funcionando como empresa o como sociedad anónima encubierta. Esto ya le tendría que haber costado el puesto al señor Eduard Romeo. Si hubiera profesionalidad en el fútbol Barça. Sigo con el artículo del señor Tony Frieros. Maestro Tony Frieros. Maestro. A Romeu le podrá gustar más o le podrá gustar menos el tono o contenido de esa misiva. Incluso pueda dar su opinión. Pero jamás amenazar a los socios que le han puesto donde está. Un matiz importante. A Romeu le ratificó la asamblea. Sí, pero no fue elegido en las urnas porque no formó parte de la candidatura de Laporta. Entró en la junta en el último suspiro gracias al multimillonario aval de José Elías. Y entró y lo buscó Laporta, entre otras cosas, porque Jaume Giró, que es uno de los cracks económicos que hay en Cataluña, cogió y le dijo ¡Eh! Ahí te quedas. Que no entro contigo. Cuidado, ¿eh? Además, la mayoría de los socios que ahora están pidiendo información y transparencia también sobre el proceso de elección de Lima como empresa responsable de la remodelación del Camp Nou son los mismos que pusieron en marcha el voto de censura de 2020 que acabó con la dimisión de Bartomeu y uno de esos grupos de opinión, Dignidad Blaurana, es el que se personó en el caso Barça Gay por defender los derechos o para defender, mejor dicho, los derechos, perdón, del FC Barcelona. Es decir, su pecado es ser barcelonista. Nada más. Lo mismo que está haciendo Jopis con los socios ahora. Defender al Barcelona, querer al Barcelona. No van en contra de nadie. Solo quieren saber la verdad. Tienen todo el derecho del mundo. Pero como no les dicen las verdades solo pueden mandar un burofax. Y todavía ni les han respondido. Eso sí, se han encontrado con un señor Eduardo Romeu crecidito, subidito y amenazándoles. Repito, tendría que haber estado ya dimitido. Tendrían que haber presentado a sus compañeros y al presidente la dimisión. Un vicepresidente económico, nadie del FC Barcelona puede estar amenazando a los socios del Barcelona. Porque la verdad es que es en teoría, en teoría, ellos son los que dirigen el club, los que mandan, los que tendrían que poner las cosas en su sitio. Pero ya no cuela que les digan esto cuando sabe todo el mundo que ya no está el Barcelona en sus manos. Ni en manos de los propios directivos. Ahora están manos de inversores norteamericanos. Y quién sabe si de algunos otros inversores de otros países. Es inaudito que los gestores del club que solamente son representantes de los socios durante un determinado periodo de tiempo ataquen a los legítimos dueños de la entidad porque estos les exijan explicaciones en qué se ha convertido el FC Barcelona, dice Toni. Si tantos y tantos expertos están avisando de las erráticas decisiones en materia económica que está tomando el FC Barcelona y alertan de haber incumplido algunos acuerdos de la Asamblea, por algo será. No va a estar acertado el señor Eduard Romeu y todos equivocados. A lo mejor es al revés, ¿no? Digo yo. El club tiene que defenderse con argumentos verídicos y probados, no con bravatas y respetar a sus socios por encima de todas las cosas. Sí, señor, Toni. Este artículo es un artículo que está bien lanzado y está muy bien puesto. Ahora, la afición a pensar. la afición es un artículo que está en el artículo